Y vos volvés al teatro. Vuelvo al teatro, sí. Y hay algo de mucha alegría, de lo que vos dijiste al principio, y ninguno te contestó, pero ahora te lo voy a contestar. Ver cómo está la calle Corrientes. Es impresionante. Tremendo. Está yendo el teatro maravillosamente bien. Esto habla de la necesidad de todos, ¿no? De romper la virtualidad. Y como decís vos, esa vibración real, ¿no? Poder volver a estar entre nosotros cuidándonos. La pandemia no terminó. Pero, bueno, floreció muchísimo la calle Corrientes. Yo tenía miedo cuando pasó la cuarentena, cuando estábamos en pleno proceso frío y duro. La verdad es que hubo momentos en donde me angustié mucho y pensaba, ¿cómo sigue? O sea, ¿cómo sigue lo nuestro, no? ¿Cómo sigue? Fue complicado para nosotros. Muy complicado. Para todos. No se deslumbraba un futuro, sobre todo para nuestros trabajos, en cuanto al espacio del teatro, ¿no? O un recital presencial con la gente. Y ver que se pudo, y que la gente quiere, y que la gente va y disfruta. Sí, el horizonte fue bastante gris en un momento. Muy, muy. Pero sí, volvemos, vuelvo con una obra que estrenamos ahora, el 13, no, el 12 de enero. Ya. Ya. Sí, que se llama Me duele a una mujer, que es un flor de título, es un pedacito de un poema de Borges, que es una obra de Manuel González Gil, que es un grandísimo director argentino que tenemos, y además es su texto. Con Nicolás Cabré, con Carlos Portaluppi, y después también está Facundo Calvo y Sol Loureiro. Y es una historia muy hermosa y muy divertida de un hombre que perdió un amor porque se terminó, y bueno, todo su proceso de neurosis bastante particular a la hora de seguir adelante y dejar atrás ese amor para reinventarse. Para reinventarse. Exacto. Y bueno, ese es el personaje de Nico Cabré, que tiene un otro yo, que es el personaje de Carlos Portaluppi, que sería su voz de la conciencia o de la inconsciencia. Entonces, entre ellos dos arman un único personaje. Qué bueno. Bastante neurótico el asunto. Y yo soy esa mujer y todas las mujeres. Entonces, la verdad es que es bastante divertida. Es muy divertida. Y van a estar a partir del 12 de enero. A partir del 12 de enero en el Multiteatro Comafi, ahí en Calle Corrientes. Y todo enero, febrero. Seguimos, seguimos, seguimos. De miércoles a domingo. Y que la gente venga a divertirse. Ay, ojalá. Qué lindo. Muy contentos.